Yo Yo, yo, todo el amor agitado Yo, yo, todo el amor agitado Yo, yo, todo el amor agitado A que tú solamente tengas que gozarlo Regreso nuevamente agitado Sacando estorbos que estén de mi lado Me encuentro perfectamente ubicado Para darte la bomba Que he preparado Toma, toma lo que pedía Sumamente potente Pues no se me ha dado la batería ¿Quién decía que no iba a regresar? Disculpen amigos Aquí estoy con más sabor Agitado Se lo doy Regalado Si a criticarte por los amigos Sinceramente no podrás gozarlo La música llega potente Cuando le caldo me tiro con él No, tienes que hacerlo Siempre voy a hacerlo Que me sigan, quiero que me sigan Pues no hay nada que temer Y que Dios te bendiga Y sigo, fuerte Vieno del sabor Pues ahora terminamos todo Te divertí No puedes mentir Y perdóname sinceramente Si tu corazón es Es que a veces yo digo unas cosas Que otros piensan mal Y yo no le digo a ninguna persona Con eso no la voy a sacar Pon, pon en tu mente Esas cosas que digo Palabras muy sinceras Las cuales digo Con sentido Aquí estoy en mi casa Que es lo que pasa Con mi raza Atractivo, hermoso De buena apariencia Hacen mi espectáculo Calidad, de excelencia Educo con brillanquía Yo doy hipocresía Simplemente te aplico Lo que te gusto Yo decía Ah, vuelvo a la carga Y aspecto con mi moda Te brindo una soda O quizás una escoba Barra todo el sobro Que se encuentre en mi medio Y acudo a la batalla Por mi alto promedio Escalifico el tema Lo trabajo que es mi escena Aunque sean de escena Bienvenidos todos sean A mi dulce cena Que muchos hoy desean Son fuertemente catalogados Porque danzan Este es mi estilo moderno Estilo moderno Estilo moderno Que hace el Ponerse contento Este es mi estilo moderno Estilo moderno Estilo moderno Que hace el Ponerse contento Yo, yo, tu vida por agitado Yo, yo, tu vida por agitado Yo, yo, tu vida por agitado Para que tú Solamente tengas que gozarlo Yo, yo, tu vida por agitado Yo, yo, tu vida por agitado Yo, yo, tu vida por agitado Para que tú Solamente tengas que gozarlo Oh my god 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 Y yo me pregunto porque que la gente me dice que no es final Y que si que cantan a mi tiro para gente que lo haces bailar y parece que toda gente era agitada Me dije que vengo a tener esta temera conmigo Me tiró para la escena y me tiró para la escena y me lanzó a la mente Te echo mi boca a por la de que no se termina pues si te subí la comida Pumas y una fría cerveza de medio de que mucha puertalesa Pero arrepentido de tu voz en la mesa y yo no me paro Pues digo que todo lo que tengo es desagrado que tiene la fórmula Que sabe la rotudita la gente que se quede a mi lado Dime, oh my god Ahora no se que te pasa pero te veo muy callado Mi temperamento, pero mi temperamento esta muy bueno Esta exactamente lo metido por eso no tengo que cogerle dedo El sabor esta agitado Además esta comprobado tengo que esconder mi estilo Porque ya me han robado Yo, yo soy mi amor agitado Yo, yo soy mi amor agitado Yo, yo soy mi amor agitado para que tu Solamente tengas que gozarlo Yo, yo soy mi amor agitado Yo, yo soy mi amor agitado Yo, yo soy mi amor agitado para que tu Solamente tengas que gozarlo Yo, yo soy mi amor agitado para que tu Yo, yo soy mi amor agitado para que tu Gracias.